Diccionario. Arroba diccionario. Doctorando, se refiere a una persona que está cursando un programa de doctorado, es decir, un estudiante que ha completado los estudios de maestría o su equivalente y está realizando investigaciones avanzadas para obtener el título de doctor. Durante esta etapa, el doctorando trabaja en su tesis doctoral, que suele ser una investigación original y significativa en su campo de estudio. Aunque aún no ha alcanzado el grado de doctor, se espera que el doctorando contribuya con nuevos conocimientos o descubrimientos relevantes en su área académica.